Ritmo Romántica, tu radio de baladas. ¿Qué tal? Nuevamente juntos para hablar de temas que nos interesan. Me han hecho una pregunta, no puedo decir que es del departamento de producción, no, 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 no. Me han hecho una pregunta y te voy a responder. ¿Cómo se olvida un amor? Yo creo que lo olvido es un proceso, pero también depende mucho de por qué terminaron. Si esa persona te falló, te decepcionó, lamentablemente, y no lo sé por qué, hasta ahora, siempre uno olvida muy lento cuando alguien te hace daño, cuando en realidad debería ser más fácil, ¿verdad? Pero le pregunté a un psicoterapeuta por qué y nos dijo algo que me dejó pensando, que los seres humanos tenemos esa tendencia de recordar más lo malo que nos hicieron que lo bueno que pasamos. Entonces, me dejó pensando, en realidad depende de ti. Si tú quieres olvidar a alguien, inicie ese proceso, no deseándole mal, si obviamente te hizo algo muy malo, no tomar venganza, asumir que esa persona no es perfecta, que se equivocó, pero perdónalo. Porque el perdón te permite a ti poder avanzar. El perdón no es para él, tampoco es para ella. El perdón es para ti, porque tú necesitas sanar tu corazón para volver a intentar en algún momento amar a otra persona. Porque en la vida es un constante aprendizaje. A veces la gente nos da orgullo, otras veces nos decepciona y nos lastima. Y debemos estar preparados para eso. Ahora, si una persona decidió terminar contigo de la mejor manera, ¿por qué le vas a guardar rencor? ¿Por qué resentimiento? ¿Vas a vivir amargado? Al final, en este mundo todo es un boomerang. Lo que tú deseas para la otra persona termina pasándote a ti. Aunque no me lo creas y muchos dirán, Blanca, eso no pasa. Créeme que sí. Lo que tú das, recibes. Así que es mejor desearles a las personas que les vaya bien, aunque no sean a tu lado, y tú iniciar un proceso de recuperación. ¿Y cómo lo hice yo? Porque muchos dirán, Blanca tiene la vida perfecta. Créanme que no. ¿Cómo lo hice? Empecé a amarme yo. Me puse más bonita, más linda. Ir al gimnasio, salir con mis amigas. Por supuesto, disfrutar de mis seres queridos, de mis hijos. Tú también. A lo mejor no tienes hijos, pero tienes amigas, tienes amigos, quieres ir al gimnasio, quieres estudiar una nueva carrera, quieres estudiar un idioma, hazlo, aprovechate. Porque no podemos amar a otra persona si no nos amamos a nosotros mismos. Ya lo sabes. Somos Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Ritmo Romántica, tu radio de baladas.